Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar 4 trucos para que uses Whatsapp mejor que nadie. Después de la intro te los enseño. Usar Whatsapp como todo un pro te va a facilitar mucho la vida en tu utilidad con Whatsapp. El primer truco es como silenciar a esa persona que simplemente te sube muchísimos stories o muchísimos estados. Simplemente entras al apartado de estado y automáticamente veas a la persona que quieres silenciar, le das un swipe hacia la izquierda, le das a mute y automáticamente esa persona queda silenciada. Para poder silenciarlo simplemente deslizas el teléfono hacia el final y te va a aparecer una opción donde dice personas muteadas, simplemente vuelves y le das un mute y listo. El segundo truco consiste en escribir con la voz para esos días en los cuales estás de vago y simplemente no quieres usar tus dedos para escribir. Son pocos pero hay días así. Simplemente debes darle al microfonito que está en la parte derecha de tu iPhone y escribir suscríbete a mi canal. Escribete a mi canal, pero esa es la idea. Funciona muy bien. Funciona muy bien, en verdad. Simplemente para finalizar le das a clic a nuevo nuevamente, a enviar y listo. Se va a enviar sin ningún tipo de inconveniente tal y cual lo tradujiste. Incluso hasta la risa la tradujo o la escribió. Es que es raro. El tercer truco consiste en hacer widgets con los contactos más importantes de WhatsApp. Solamente debes ir al apartado de widgets y darle hacia abajo donde dice edit. Te deslizas hacia abajo y le das a custom inside. Te vas a ir al apartado donde está el WhatsApp. Le das un toquecito a la flechita y le das a don, don. Y automáticamente te van a aparecer aquí abajo todos los contactos o todas las conversaciones que has tenido recientemente en tu WhatsApp. Y puedas acceder rápidamente con solo darle un toque. Muy cool, ¿verdad? El cuarto truco consiste en enviar archivos con la mayor calidad posible desde tu iPhone. Muchas veces queremos enviar archivos por WhatsApp. Si lo envías directamente con la opción que es dándole al cuadrito foto, simplemente cuando los envíes va a perder totalmente calidad. Si quieres enviarlo y que conserve toda la calidad, simplemente entra al archivo que quieres enviar, en este caso en la fotografía. Dale al cuadrito y dale a guardar en archivo. Preferiblemente yo lo guardo en archivo de iPhone. Simplemente lo guardas ahí. Para poder enviarlo con toda la calidad del archivo, simplemente le das a la cruz, a document. Luego le das a browser. Y luego le das a iPhone. En mi caso lo hice así porque guardé ese archivo en iPhone. Simplemente le doy a elegir Send y automáticamente se va a enviar. Va a decir el PNG y va a decir una asignación diferente a los archivos que son cuando se envían en foto. Pero no importa, cuando la otra persona lo descargue, lo va a poder ver sin ningún tipo de inconveniente. Como si fuese una fotografía normal, pero con más calidad. Estos fueron los cuatro trucos de WhatsApp de este video. Y simplemente espero que te hayan gustado y te hayas divertido conmigo aquí. Si, lo sé, sé que lo hiciste. Por eso dale like y suscríbete para más contenido de tecnología. Estoy muy alterante por aquí. Y comenta porque me gusta recibir tu cariño por esta parte, por los comentarios. No es la Barbie. Tampoco la falta de las rosa. Es José Miguel de su programa de Teno Pink. Como es contenido para ti. Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!